En ningún momento, y a pesar de ser una vez, he sentido un alivio, pienso que utilizándolo, yo creo que sí, lo va a ser bastante bien. Eso es todo lo que les puedo contar. A la hermana de mi hijo también, sube de la columna. Está operada espiritualmente porque le iban a hacer una operación médico, pero ella se ha llegado con dolor de su columna. Y también he frotado, y al rato me asistió alivio. Eso es lo que yo les puedo transmitir, la experiencia que he tenido. Eso es todo.